¡Parece que va a venir Rucauf! ¿Qué? ¿Te acordás que casi lo sacaron a patada? Pero si tengo acá el cozo. No, porque parece que ahora va a venir a hablar con Menem porque parece que van a bajar a Paty de la campaña. ¿Cómo decís? No sé, son cosas que me entero acá adentro. No, no decís. Es todo telepasillo, González. Ay, no sé si limpiar. Mirá la mugre que hay acá. ¿Cómo se ve que se están por ir acá? Escupen, tiran todo en el suelo, González. Yo no sé qué hacer. No te preocupes. Mirá, ya no nos preocupemos más. Bueno, ya termine con esto. No te preocupes, mamá. No, me nos van a echar, González. No, no, que no. No te voy a tratar de quedar acá adentro. Es tu alma, Dios, y la Virgen Santísima. Parece que si viene Chiche Dualde nos va a cagar a pedo, vas a ver. No, es muy... No, es muy... Yo no digo que sea mala. Yo no pongas en mi boca palabras que yo no dije, González. Me parece una señora maravillosa. A mí me parece herida. Un momentito, señor. No nos da la cabeza. La cabeza nos va a explotar. Está... Hola, ¿cómo estás? ¡Ah! 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 ¡Dios, Marley! ¿Cómo están? ¿Cómo están? No lo voy a estrujar mucho porque sé que usted trabaja y debe estar cansado. Marley, ¿y usted no tiene apellido o no tiene nombre? Marley, ¿qué es? Marley, yo soy Marley. ¿Pero es como Pinky? ¿Es un autónimo? Es como Pinky, Madonna, ¿viste? Toda esa gente que tira sus... ¿Es apellido o no? No, no, es un sobrenombre. ¿Usted lo inventó? No, Respeto me lo inventó. ¿Respeto? Respeto, Nicolás Repé. Respeto, es un creativo, mirá. ¿Cuánta gente se fue para arriba con Nicolás Repé? ¡No! ¡Aferido! ¡Caramelito en barra! ¿Qué? Acá es muy difícil entrar acá. Acá es muy difícil. No por nosotras, nosotros que carajo nos importa. El tema es ahí adentro, esa gente está medio alterada. Pero me dijeron que ustedes tenían que convencerla. Me dijeron que a ustedes la convencía con Crisina. Ah, sí, a ella convencía. La excitaba. ¿Y a mí que me trajo un revólver? Y me dijeron que una flor. Una flor. Cuando salió un clave. Eso fue lo que me dijeron a ustedes. Con la yeta que traen los clave. ¡Qué suerte! Pero que viene nada bien, pero qué terrible. No, ¿y dónde lo sacó ahora? Él no lo sacó de ahí adentro. No me diga que anda con flores ahí. ¡Oh, no! Marley, usted no para de trabajar. Paro. Estoy trabajando mucho, es cierto. Usted es joven, pero igual. 29, ya va a crecer. ¿29? Yo quería ser un niño de 20 años, ahora ya estoy ahí en el borde. No, ya, ahora es como un flor, como se dice en idioma. No lo vamos a decir. ¡No lo diga! No, no se entere todo. ¿Cuántos programas tiene usted ahora? ¿Tiene suyo? No, 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 no. Y Telepasillo también es suyo. Telepasillo fue un programa que inventamos, o sea, con Coco Fernández. Usted no lo produce, ahí dice que lo produce usted. No, 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 no dice nada que lo produzco yo. Ah, ¿no dice? Usted no, entonces puso el nombre para que el programa se vaya para arriba. No, 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 nosotros fomos los que creamos. ¿Y usted no tiene Versus? ¿Versus no es suyo? No, ese no, ese es de Tommy Duster y... Pero qué cosa, no es de él. Pero usted no produce Versus. No, tampoco, pero yo no te leyó una. Nada más que te leyó, entonces la gente miente. Acá la gente miente. El otro día vino Claudia Bello y dijo, vengo, estoy feliz con Marley que produce tantos programas. Yo también, Claudia Bello. No, no, yo hago te leyó. ¿Soñaba a Marley con esto que le está pasando? Soñaba con este momento, estar acá con usted. ¿Soñaba con entrar a la casa de Guillermo? ¿Con usted? Sí, sí, totalmente, totalmente. Con usted tengo muchos sueños, sueños eróticos tengo con usted. A todo el mundo le dice igual, usted dice lo mismo. ¿A usted le da lo mismo, Natalia Oreiro? No, no. ¿A Irma Roy que a nosotros? Le da lo mismo. Le digo a la verdad. Cuéntenos, es verdad que la Sula va a matar a Silvio Soldado. No, no, no. Cuéntenos. Pero ¿cómo lo va a matar? Nunca hubo un asesinato así. Pero querida. No, pero no creo que... Locati, Locati tiró a una mujer por la ventana, ¿te acordás? Y se le da a la... ¿Cómo le dijo? La tiró. Le dijo. Le vas. Y en vez de... Él pensó que abrió la puerta, pero abrió la ventana. Es verdad que Graciela Foro está toda afeitada, toda afeitada. Pero debe saber. ¿Cómo lo sabe? Sí, usted lo sabe. ¿Usted qué no lo va a saber? No sé, vi bastante. O sea, se me puso así en posición. ¿Y desde atrás qué vio? Desde... Vi algo muy bien formado, vi. Algo muy bien formado, está toda muy enarmada. ¿Pero semidesnuda? ¿Se puso detrás de él? No, no, estaba vestidita, pero con una cosa muy apretada. Y se puso a buscar algo ahí en el auto. Estábamos ahí haciendo un viaje. Es verdad que ella no usa ropa interior. No usa ropa interior. Ese día tenía una muy finita que mostró ahí. Ah, usted se la mostró. Un lilito, me mostró un lilito. ¿Y el novio ese que es medio misterioso? ¿Usted conoció al novio? ¿Fue con él? ¿El novio de quién? ¿El Alfano? ¿El Alfano? Sí, no sé, tiene un amigo. Ah, sí, no, pero yo me pierdo rápido. Yo soy de rápido. ¿Ese novio medio secreto? ¿Usted lo conoció? ¿Lo conoció? Sí, sí, vi ahí alguien, ahí una amistad, me parece. ¿Quién es? ¿Quién es? Pero es novio, digamos, con... No sé, no me mostré los papeles. ¿No lo veo con cama adentro o no? No tengo ni idea. No, creo que no, porque me dijo que dormía con su hijo. O sea, no, pero bien. Es que sabe todo, González. Es que sabe todo, González. No, pronto. Usted tiene que venir todos los días y no juega. No, bueno, porque tiene un hijo menor. Entonces, cada tanto cuando tiene miedo, así, o se va a la doble de ahí con la madre. Aunque duerme desnuda, me contó también. No, 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 creí. Claro, yo le pregunté cómo... Ya, 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 ya. ¿Por qué creí que salió el rumor de que Natalia O'Leary estaba embarazada? ¿Es verdad o no? No, no creo que sea verdad. No, pero... ¿Sací en todo el lado, eh? Pero de Natalia siempre salen cosas. Por Natalia... No, embarazo nunca le había salido. No, esa no, pero es la que faltaba, pues. Pero, no, de Natalia... Yo creo que cuanto más sexo tenés, más se va a hablar de todo el... ¿Pasa con todo? ¿Vaola Crum? ¿Vaola Crum? ¿Está gruesa? No, dice que no está embarazada. ¿No está gruesa? No, no está. Pero ella no tiene novio, Pablo. ¿La Crum de quién puede estar embarazada? No tengo ni idea, la verdad. ¡Panito Rago! Quedó claro, la semilla hace un montón de tiempo. ¿Usted que está dentro de Canal 13? Sí. ¿Que Panigasi se queda con Roxy a fin de año? No me contaron. ¿Por qué está tan mala Roxy? ¿Por qué la hicieron tan mala Roxy? Yo no sé qué le pasó a Roxy. Está muy enojada este año, ¿no? ¿Por qué no habla usted dentro de Canal 13? Voy a hablar con Roxy, voy a decir que se amigue con Panigasi. Ahora cuénteme de usted, Marley. Ajá, ¿qué quiere saber? Marley. Usted está terriblemente peleada con Federica Pais. ¿Cómo va a estar peleada con Federica? Me llevo muy bien con Federica. No me va a desmentir todo algo. No, no te va a pensar en la risa. No, no, querida. Puede ser. No, pero me llevo muy bien con Federica. No, no, no. A ver, no nos va a contar la verdad. No te va a contar la verdad. Pero a ella ya se la ve que ella está como medio así. Nunca, nunca. Usted no, porque usted está siempre cagado de risa. O sea, hay momentos que a ella le sale como una cosa de adentro. No, no, estábamos muy bien. Está embarazada, aparte de cinco meses. Ella embarazada, una nena. A ver si le puedo contar. ¿Ah, sí? Estas artistas no paran de culiar. ¿Qué fijaste? ¿Por qué no habremos sido artistas nosotras? Qué increíble. Y ella calculó para la fecha para que le nazca en el año 2000. Siempre, ella calcula siempre. Ella me advirtió, me dijo, mirá que en este mes yo voy a disfrutar de la vida porque quiero que nazca ahí a fin de diciembre, a principios de enero. Y a la semana siguiente me dice, estoy embarazada, tiene fecha de seis de enero. Justo cuando... ¡No sale seis de enero! Y su anterior hijo, Galo, tenía fecha también para el seis de enero. ¿Es verdad que Moria va a Telefe? Se comenta, sí es cierto. Se comenta que va a ir a Telefe a hacer un programa a las ocho de la noche. Dicen que va a hacer tipo una tira. ¿Va a ser como Susana con teléfono y todo? No, no, creo que es una tira actuada. Ah, exactamente. Buena gente, habían dicho. Ay, la harina de pareja con Moria lo veo muy chiquito. Lo veo chiquito. A lo chiquito como que lo va a atrapar, ¿no? Como que lo va... Es más un David Brie, va a alguien más grande. Un poco más grande. Sí, no es como que no lo va a... Si Badalá ya trabajó en teatro, ya hizo teatro y todo. Es enorme Badalá, tiene un metro más grande que yo. Yo tengo un 1,91, 1,95 creo que tiene Badalá. No sé, sinceramente. ¿Qué pasa con esto de los chimenteros de la televisión que aparecieron todos ahora? ¿Qué me dice? ¿Cómo invadieron el canal? Vieron las cosas que se dicen en todos los programas. Las cosas que se dicen. Yo también la ligo, así que... Yo también la he seguido también. A rey, lo vamos a dejar entrar, ¿eh? Me van a dejar entrar, mucha cara. ¿Las convencí con las flores y con los grisines? ¿Fue eso? Sí, lo convenció. Trajo preservativo. ¿Hay que traer preservativo? ¿Puedo venir acá? Ay, acá adentro. ¿Le parece? Acá adentro. Ay, no sale, pero no va a salir... Usted está medio rego, iba a ver cómo va a salir. Muchas gracias, Marley. Pásico de contrar por acá. ¡Venga, cuidado ahí adentro, Marley! ¿Cómo lo van a dejar acá adentro? ¿Ustedes qué buscan? ¡Se va para atrás! ¡Para atrás!